Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gusto de saludarles, hermanos, hermanas, que alegría a los tiempos volver a verles a ustedes y comprobar que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo ha habitado de manera abundante en su comunidad. Amén. Los pastores pentecostales, de donde yo nací, la Iglesia Metodista Pentecostal, siempre decían, está linda la Iglesia, y de verdad que está linda la Iglesia. Y siempre decían así, o no, mamá, pero también es metodista mentecostal. Entonces ellos decían, está linda la Iglesia, y de verdad que está re linda la Iglesia. Quiero darle las gracias porque de verdad que en ese proceso constituyente, y ahora yo me siento un poquito más libre, porque fue una cosa impresionante. Pasó el año volando realmente, y si no fuera por las oraciones de ustedes, yo no habría tenido ninguna relevancia en ese proceso constituyente. Si el Señor no me acompaña, no puedo hacer nada. De verdad que yo sentí las oraciones, hubo una presión muy, muy fuerte, una presión espiritual sobre todo lo que ocurrió en ese proceso. De partida quiero decirles que yo estoy muy convencido, como lo está convencido Mauro, y sobre todo Jairo, con Verónica, que tienen una iglesia que es muy social, que ayuda a los pobres, que ayuda a las personas. Estoy convencido yo también que Chile necesita cambios sociales, eso sin duda. Pero nosotros sabíamos que lo que habría de ocurrir dentro de este proceso constituyente era otra cosa. Y había una presión muy fuerte por cambios que tienen que ver con temas espirituales también. Es un cambio de paradigma, un cambio de la manera en que se ve el hombre, la mujer, la vida, el matrimonio, el trabajo y la violencia. Y dentro de este proceso constituyente había todo ese ambiente espiritual muy adverso. Entonces a mí me tocó, como dice Jairo, defender la bandera cristiana que detrás del género, por así decirlo, porque algunas personas igual, yo entiendo que hay en criticado y decían, pero ¿para qué defienden un trapo si al final todas las banderas arderán en el infierno? Yo no sé que van a arder en el infierno, yo lo sé. Pero no es el género, sino la fuerza de la idea que está detrás, lo que representa el símbolo para una cantidad no poco importante de nuestro país. Somos casi el 20% de la población y tenemos algo que decir nosotros. Y se nos estaban intentando quitar un montón de nuestras libertades. De hecho, no voy a hablar de la constitución, por si acaso, voy a predicarnos. Pero se nos estaban quitando muchas cosas y nuestras normas de religión quedaron completamente disminuidas, tal como nosotros pensamos. Y de hecho, no, lo que venía para nosotros era mucho peor. La lucha de la bandera nos permitió tener un par de normas religiosas, más o menos, más o menos, que nos permitan pelear en caso que se aprobara este proceso y Chile cambiara su paradigma. Porque de eso estamos hablando, de un cambio completo de paradigma. Bueno, José, con quien estuve conversando aquí, ¿cierto? Que viene de Santiago y está muy feliz aquí en la viña. Me decía, pastor, vienen días complicados para la iglesia, ahora hay que aferrarse al Señor, hay que cuidar la familia. Y yo estoy completamente de acuerdo con José. Esa es una palabra, un grito desesperado también de un padre, un hombre de familia, que está mirando que el futuro puede venir un poco difícil para la iglesia, independiente cuál sea el resultado, porque ya nos dimos cuenta que un sector importante de Chile que tiene poder político, que tiene fuerza, quiere anquilosar un sistema de vida que es completamente contrario al de nosotros. Entonces, el tiempo que viene a nuestro país es un tiempo donde la iglesia tiene que ser muy firme. La iglesia tiene que ser fuerte, tiene que decir lo que piensa. Y no confundirnos, porque han tratado de hacer ver que nosotros somos gente beligerante, que no queremos los cambios sociales. No, no se trata de eso. Quiero decirle a usted que se trata de amor. Se trata de amor. Estaba tratando en el camino para acá de acordarme de una alabanza que cantábamos cuando éramos niños, y aquí está, a ver, hermano Parra, está aquí yo, a lo mejor hermano Parra, ¿se acuerda? Lo estoy aburriendo, perdón, estoy, ni siquiera empiezo a predicar. Un pastor con un micrófono en la mano. Hermano Parra, había una alabanza que mi papá cantaba en vida, y que nos enseñaba cuando éramos, nosotros éramos muy niños, que decía, si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un platillo, que hace ruido y nada más, ruido y nada más. El amor, el amor, no deja de ser, el amor, el amor, busca siempre el bien, el amor, el amor, dice la verdad. Yo sé que nos están aplaudiendo por mi voz, yo lo sé. Pero es una palabra tan linda la que hay ahí, que tiene tanto que ver con lo que nosotros estamos viviendo hoy día. La gente está confundida, y muchos jóvenes de nuestras iglesias también están confundidos criticando a nuestros pastores, criticando a la iglesia, calumniándola de insensible, de que nosotros no queremos cambios sociales, que a nosotros no nos importa, porque no vamos a la revolución, a la calle. Y la generación esta se nos ha vuelto luchadora social de un día para otro. Perdón que voy a hacer una crítica, pero nunca los vimos trabajando por los pobres, nunca los vimos siendo amigos de pobres, teniendo un amigo pobre. Pero hoy día se nos transformaron en luchadores sociales y en la protesta. Y no es que nosotros no queramos cambios sociales, lo que pasa es que la iglesia tiene su manera de provocar los cambios sociales. Que no es con piedradas, violencia, sino con encarnar el sufrimiento del hermano, acogerlo en la iglesia, enseñarle la palabra, y la palabra comienza a producir cambios en la familia, que hacen que las personas salgan de sus problemas económicos, sus hijos vayan a la universidad, y entre la tercera y cuarta generación están ya en la clase media. El trabajo de la iglesia es otro trabajo. Y eso es algo que nosotros tenemos que defender con amor. Y el amor dice la verdad. Esta generación no quiere escuchar la verdad. Tienen un concepto equivocado acerca del amor. Ellos piensan que el amor es decirle que todo lo que ellos hacen está correcto. Entonces, confrontarlos es como un acto de maldad para ellos. Pero la Biblia enseña que el verdadero amor no deja de ser, busca siempre el bien. Y el amor verdadero dice la verdad. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene la iglesia en una etapa difícil. ¿Cómo decimos la verdad nosotros? ¿Cómo seguimos con nuestra buena intención diciendo la verdad? La verdad que salva, que cambia, que transforma. Porque sin verdad no hay libertad. Es el trabajo de la iglesia. ¿Amén? Bendito sea Dios para siempre. Bueno, yo quiero compartir un pasaje de la palabra del Señor que me ha acompañado en mi ministerio mucho tiempo. He predicado este sermón en muchos lugares. Y el Señor precisamente me recordó esta palabra en una iglesia de Puerto Monta hace unas semanas atrás, un mes atrás más o menos. En la iglesia metodista mentecostal. Y prediqué este sermón que conozco de mucho tiempo y que me ha acompañado. Pero quiero compartirlo con ustedes con mucha sencillez. Les pido que me pongan atención y que traten de captar lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. ¿Les parece? Pues bien, abran sus Biblias en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Les voy a dar tiempo para que lo busquen. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Es un pasaje hermoso. Dios mío, qué lindo. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Muy bien. Todos trajeron su Biblia, ¿cierto? Y el que no trajo su Biblia se acerca a un cristiano nomás. Fue una broma, verdad. Fue una broma, fue una broma. Vamos a dejar la broma. Eso. La chacota, fuera. Ya. Muy bien. Miren, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Cómo lo hacen ustedes? Así sentaditos nomás, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hay una versión maravillosa que dice, extremadamente los amó. Y otra versión que es la que a mí más me gusta, dice, a pesar de todas las cosas, los amó hasta el fin. Amén. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me lavarás los pies a mí? Ahora no entienden lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderán más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía que lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces, les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo. Otras versiones dicen, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho con ustedes, ustedes hagan con los demás. Bendito el Señor para siempre. La iglesia evangélica siempre ha tenido unos símbolos muy hermosos que se cuidan, que se protegen y que dicen bastante respecto de nuestras ideas sobre la teología. A mí me tocó defender en el proceso constituyente ese símbolo, la bandera cristiana. Y ustedes podrán ver cómo ese símbolo nos unió a nosotros todos los evangélicos. Yo era una persona más conocida en mi zona, en Bío Bío, donde fui electo constituyente de la República. Pero dentro del mundo evangélico, los pastores me ubicaban, digamos, por mis trabajos teológicos, o por haber escrito algún libro, por alguna predicación. Pero yo era un perfecto desconocido a nivel nacional en el mundo evangélico. Pero ese símbolo, la defensa de la fe a través de ese símbolo de la bandera cristiana, me hizo una persona conocida en todo el mundo evangélico a nivel nacional. Los símbolos son importantes para nosotros. Y la iglesia evangélica ha tenido símbolos a través de toda la historia. No sé si ustedes están en acuerdo conmigo, pero usar el pescadito es como algo especial para nosotros, ¿no? ¿No les parece, no? Cuando uno de repente va a la librería cristiana y dice, oh, y el pescadito va a colocarnos en el auto, ahí. A ver, si uno se olvida que anda con el pescadito ahí, se enoja con los que les toca la bocina muy fuerte. Pero de todas maneras el pescadito como que le ayuda a portarse bien a uno, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es verdad. Entonces, igual las señoritas se ponen los aritos con el pescadito aquí, y así saben que se tienen que portar bien cuando salen por ahí. Andan con el pescadito ahí, pues todos le van a decir, ah, ella es canuta, ¿cierto? Claro. Y es un símbolo maravilloso porque los discípulos del maestro, ¿verdad? En los tiempos de persecución de la iglesia, cuando morían y lloraban juntos, hacían ese símbolo en el piso. Son símbolos importantes para nosotros. No son cualquier cosa porque encierran historias de la vida de la iglesia. ¿Qué decir de la paloma, de los pentecostales, nuestros hermanos? Símbolo maravilloso del poder del Espíritu Santo cayendo sobre la iglesia. Ayer vi a mis hermanos metodistas pentecostales con el símbolo que tenían aquí de su paloma. Qué lindo, hermoso. El fuego también. La cruz. La cruz, este madero vertical que nos muestra que nosotros tenemos una conexión directa con el Padre, el Creador del Universo. Y ese madero horizontal que nos habla del amor que debemos tener entre nosotros. Es maravilloso. Lindísimo. Yo hoy día quiero hablarles rápidamente de otro símbolo que no es muy conocido, pero que también encierra muchas enseñanzas para nosotros. Quiero que me ayude, Verónica. Yo hoy día quiero hablarles de un símbolo muy sencillo, que también es un símbolo cristiano. Quiero hablarles de la toalla. La toalla también es un símbolo cristiano. Sabiendo que Dios le había dado todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios iba, tomó la toalla, se la ciñó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Bendito el Señor para siempre. Es la toalla del amor. Es la toalla del amor. En la vida, mis hermanos, no hay nada más importante que el amor. La persona de nuestro Señor Jesucristo se iguala al amor. Todos los teólogos, por diferentes que sean sus teologías, coinciden en que en el amor se juntan todas las cualidades y los atributos de Dios. San Juan dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y este pasaje nos revela la profundidad del amor de Dios. Jesús, cuando nos dice, cuando nos dice, se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Habiendo amado a los suyos, los amó extremadamente, a pesar de todo, de cómo ellos eran, de sus errores, Él se comprometió a amarlos hasta el fin, porque el amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso. Se comprometió a amarlos hasta el fin, a pesar de todas las cosas, nos amó hasta el extremo en la Cruz del Calvario. A muchos evangélicos les parece que a Jesús no le hicieran o no le causaran dolor los latigazos y todo lo que Él pasó en esa cruz, pero sobre todo el hecho de que sus propios seguidores, a quienes Él alimentó, a los que sanó, le volvieron la espalda en el momento más difícil. Y como que se imaginan que Jesús estaba sintiendo cosas muy lindas cuando estaba en la Cruz del Calvario. Él no estaba sintiendo cosas a favor de quienes le habían traicionado, pero Él se había comprometido a amarlos hasta el fin, porque el amor no es un sentimiento como piensa esta sociedad y es el error de la sociedad chilena creer que el amor se trata de sentimientos pasajeros, mezquinos y personales, porque el amor es un compromiso. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó así hasta el fin, extremadamente, los amó. Mis queridos hermanos, saben que para poder entender la razón de las palabras que emite Jesús en esta historia y que explican por qué es la toalla del amor, es necesario que usted en este pasaje inserte el capítulo 22 de Lucas, versículo 23, 24. Ahí se nos cuenta una historia que no aparece en este pasaje que yo leí, donde nos muestra la razón de por qué Jesús toma la toalla como símbolo cristiano, se la ciñe a la cintura y comienza a lavar los pies de sus discípulos. En esa historia se nos cuenta que en el momento más importante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a ir a la cruz del Calvario, cuando necesita dejar sus últimas instrucciones, aquellos que guiarán la iglesia en adelante, ellos estaban discutiendo y estaban discutiendo por quién sería el más importante en el reino de los cielos. ¿Qué manera de parecerse a nosotros? ¿O no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién será el más importante de nosotros? ¿Quién ocupará el primer lugar? ¿A quién tendrán que escuchar? ¿Quién deberá ser el primero? Jesús está triste porque Él va a la cruz. Él sabe, el texto lo dice, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre y que el Señor le había dado todas las cosas en las manos y que a Dios iba. El pastor Jairo me decía delante, eso es identidad, eso es, Él sabe quién es y qué importante es que los creyentes evangélicos chilenos en esta etapa de la historia de Chile sepan quiénes son. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros los evangélicos? ¿Y para qué Dios nos ha llamado a esta nación? Para no confundirnos y seguir causas que no son las de la iglesia. Jesús sabía quién era y que Dios iba y tenía tristeza en su corazón de ver que sus discípulos no habían entendido absolutamente nada. ¿Qué manera de aparecerse a nosotros, Dios mío? Tres años estudiando con el mejor maestro de teología y no habían entendido nada. Estaban discutiendo por quién sería el más importante de ellos en el reino de los cielos. Pero es la toalla del amor. Jesús no se confunde. A Jesús no lo limitan tus errores. A Jesús no lo limita de amarte y comprometerse contigo las veces que tú le vuelves la espalda y que dejas de cumplir tus promesas con Él. Porque como Él ha amado los suyos los ama hasta el fin del mundo. Extremadamente te ama. A pesar de todas las cosas se ha comprometido en amarte hasta el fin del tiempo. Y el Señor toma la toalla se la ciñe y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Es la toalla del amor. Él sabe que unos minutos más tarde saldrán todos arrancando como gallinas. Él sabe que un discípulo al que Él mucho amaba Judas Iscariote lo entregará con el beso fatídico de la tradición. Pero en la toalla el amor el amor no es un sentimiento el amor es un compromiso. Quiero decirte algo hasta las personas que te han hecho mal en la vida tienen un papel que jugar en el desarrollo de tu personalidad espiritual. y no deben levantar la mano acusadora contra ellos y tener misericordia. Como había amado los suyos que estaban en el mundo los amó así hasta el fin extremadamente los amó a pesar de todo los amó porque el amor es un compromiso no es un sentimiento como enseña la sociedad. Creo que una de las historias más lindas que yo he escuchado en mi vida fue en la ciudad de Ambato en el Ecuador me contaron la historia de uno de los terremotos más terribles que han habido en el Ecuador fue ahí en la ciudad de Ambato. fue tan terrible pero tan terrible ese terremoto que no quedó absolutamente nada de pie en ninguna de las casas. Tuvieron que participar en la reconstrucción de la ciudad de Ambato bomberos el ejército de salvación gracias el ejército de salvación y un montón de gente porque hubieron muchas muertes fue terrible y entre los equipos de rescatista estaba el ejército de salvación y quienes dejaron una bitácora sobre una historia que aconteció en el terremoto. Se trata de la historia de una mujer que mientras están cayendo las casas hay escombros en las calles la gente está corriendo urgente por salvarse ella está gritando porque la ayuden a salvar a su pequeño bebé ayúdenme que alguien me ayude salven salven a mi hija nadie la escucha todos están corriendo ella sale de la casa sigue corriendo que alguien me ayude salven a mi hija ayúdenme a salvar a mi hija nadie la escucha y la tierra comienza a partirse la mujer cae a la grieta y desde la grieta grita que por favor alguien me ayude salven a mi hija la grieta comienza a cerrarse y cuando la mujer se da cuenta que ya no hay una oportunidad toma la decisión de su vida levanta a su hija en sus manos mientras la grieta termina de cerrarse esa bitácora dice que sacar ese bebé de los brazos de las manos de esa madre fue lo mismo que desarraigar una flor desde sus mismas raíces y no es acaso lo mismo lo que pasó en la cruz del calvario la rosa de sarón el lirio de los valles fue desarraigado desde sus mismas raíces por amor a ti y por amor a mi ¿sabes por qué? porque es la toalla del amor como había amado los suyos que estaban en el mundo los amó así hasta el fin y es una palabra dolorosa para la iglesia ¿saben por qué? porque en medio de esta crisis lo único que puede salvar a Chile es el amor de la iglesia es el amor comprometido de la iglesia con esta sociedad que nos odia que nos violenta que no nos da un espacio y será difícil mis queridos hermanos pastores va a ser muy difícil para nosotros el tiempo que viene pero tenemos nosotros un símbolo en la toalla del amor no hay otra posibilidad no hay otra manera la iglesia debe seguir amando diciendo la verdad comprometidos con el mundo porque es la toalla del amor en segundo lugar mis hermanos es la toalla del perdón no solo es la toalla del amor es la toalla del perdón en este pasaje ocurre algo extraordinario que los teólogos hasta el día de hoy no pueden entender Jesús se ciñe la toalla a su cintura y comienza a darle esta enseñanza a sus discípulos en el momento más importante quizás en la última lección la lección más clave para sus discípulos y ocurre un evento increíble Pedro el gran Pedro que tuvo esta luz para reconocer que Jesús no era un simple hombre sino era el Cristo el Hijo de Dios ese hombre tan efusivo que rompía con su carácter que tuvo tanta revelación del Señor en ese momento se interpone la enseñanza del Maestro y le dice a mí no me vas a lavar los pies nunca qué manera de parecerse a nosotros Pedro a mí no me vas a lavar los pies nunca los teólogos no saben qué es lo que quiso hacer Pedro rompió toda la enseñanza del Maestro y Jesús tiene que reprenderle y le dice a ver para Pedro para para le dice si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo habían estado discutiendo quién sería el primero en el reino y él dice no entonces bañame entero lávame no solamente los pies las manos y la cabeza entera Pedro necesito solo lavarte los pies ya estás limpio qué manera de parecerse a nosotros Pedro un rato más tarde va a sacar la espada y le va a cortar la oreja a un centurión romano a Malco qué manera de parecerse a nosotros Pedro yo siempre de niño pensé y dije este Pedro tiene que haber tenido una puntería gigante fabulosa para haberle sacado la oreja al centurión porque en ese tiempo no había poste de luz ni nada era de noche le quiso cortar la cabeza le quiso cortar la cabeza y el Señor con su misericordia su amor tomó la oreja del centurión la puso en su lugar Pedro no es con espadas no es con ejército el que levanta el hierro muere por el hierro generación querida que están mirando los cambios sociales no son levantando el hierro ni la mano es el perdón es la toalla del perdón perdonando a tus enemigos bendito al Señor para siempre Jesús sabe que este impertinente discípulo tan parecido a mí y a usted ¿cuántos dicen amén? un rato más le dirá aunque todos te negaren yo no te negaré Pedro la boca tan grande que el Señor sabe que unos minutos más tarde le va a negar antes que el gallo cante tres veces aunque todos te dejaren yo nunca te dejaré tú eras uno de ellos hasta caminas como Jesús jamás lo he visto pero que interesante ¿no? como incluso nuestros errores y nuestros pecados la gente nos reconoce porque el Señor sabe y tú sabes que caminas como el Maestro la gente sabe que somos creyentes que somos cristianos nos ubica incluso cuando estás haciendo lo incorrecto la gente sabe quién eres el Señor el Señor también sabe pero es la toalla del perdón como había amado los suyos que estaban en el mundo así extremadamente los amó hasta el fin es la toalla del amor la iglesia no tiene otra opción que amar es la toalla del perdón no sé si usted bueno si sé porque me dijo el Pastor Jairo que ustedes conocen la historia de Corri Tembom le han contado cuántos saben a ver ¿saben quién es Corri Tembom? si me escucharon en lo que le enseñó el Pastor con la pastora Verónica disciplina esta congregación ah ya Corri Tembom probablemente es una de las mejores evangelistas mujeres que ha tenido el mundo evangélico ella es judía mesiánica aceptó a Cristo como salvador personal pero tiene una experiencia tremenda porque Corri Tembom como judía estuvo en los guetos donde maltrataban a los judíos y ella se convirtió en una gran evangelista a nivel internacional y hacía campañas evangelísticas llegaban por centenares de miles a escuchar a Corri Tembom tremenda mujer yo les recomiendo que vean su historia en Youtube para encontrar la historia de Corri Tembom y así se va a sentir bien Verónica que usted ya sabe quién es esta mujer evangelista pero esta mujer evangelista siempre tuvo una crisis dentro de sí y lo contaba a ella en sus campañas evangelísticas porque dice que el Señor tuvo que tratar mucho este tema del perdón con ella porque tenía en la cabeza una situación que nunca pudo olvidar y es que cuando ella estuvo asediada en estos campos de concentración nazi había un hombre nazi que le había hecho mucho daño a ella y a su hermana las hacía desnudarse se aprovechaba de ellas sufrieron violaciones lo más terrible y ella siempre tenía esa espina en el corazón del abusador del violador el que le hizo daño pero ella sabía y cuenta en sus en sus campañas que algún día tendría que llegar la hora de que ella enfrentara a esa persona sabía de hecho que él estaba huyendo y en más recibió noticias de que ese hombre había aceptado a Cristo como salvador personal y en una de sus campañas en los Estados Unidos se encuentra con él a unos metros está el violador el agresor el pasado el que te hizo daño el que te engañó el que fue traicionero está frente a ti ella dice en su libro que tenía un cúmulo de emociones en su corazón y no sabía qué decirle cuando ve que el hombre el violador el dolor el pasado estaba frente a ella se acerca a ella y extiende su mano ella dice en el libro yo conocía lo que me enseña la palabra del Señor pero tenía sentimientos no quería darle la mano y dice que fue por encima de su sentimiento y simplemente levantó la mano le dio la mano al agresor al violador dice que cuando le dio la mano una corriente comenzó a inundarlos a los dos y subió por su mano por su brazo y su hombro y se abrazaron y dice y nos pusimos a llorar y ella dice en esa experiencia perdonar es dar libertad a un prisionero y ese día descubres que el prisionero eras tú y ese día descubres que el prisionero eras tú es la toalla del perdón bendito Señor para siempre iglesia del Señor muchas cosas que el Señor no ha hecho aún con tu vida pasan por la imposibilidad que has tenido de perdonar a quien te agredió quien te hizo daño todos siempre hemos tenido una historia de alguien que nos hizo daño es el momento de dejar ir de perdonar de olvidar pasé toda mi vida como candidato aunque yo me porte re mal ustedes conocen mi historia anduve con los y bien izquierdosos pero tuve mucha rabia por la gente que no me apoyaba gente que habla mal de uno que lo calumnian que dicen cosas de uno sin siquiera conocerlo toda la vida perdí cuando gané para constituyente tenía toda la posibilidad de sentirme orgulloso y decir ven aquí estoy voy a ser constituyente no sé si fue tan bueno pero y saben que en un live cuando le di gracia a la gente me acordé de esta predicación que yo mismo había hecho pero que yo no había vivido y me di cuenta que la gente que me odiaba que la gente que no me quiere y que hablaba mal de mí fueron instrumentos del Señor para formar mi carácter y prepararme para uno de los momentos más importantes de mi vida donde yo tendría que tener amor perdón vida cristiana yo no sé que que sean las cosas que tú has vivido pero el Señor me dice que tú tienes que perdonar situaciones que te han pasado llama a tu hermano con el que nos habla hace tanto tiempo esa palabra era para ti yo sé hace cuánto que no llamas a tu papá a tu mamá hace cuánto que no le das un abrazo a tu pastor jovencitos hace cuánto que no le das un beso a tu mamá a tu papá en la toalla del perdón bendito Señor para siempre finalmente no sólo en la toalla del amor no sólo en la toalla del perdón es la toalla del servicio servir a los demás amor y perdón son enseñanzas teológicas profundas como ustedes podrán ver el servicio es la parte práctica de esta historia el lavado de los pies era un servicio de urbanidad en el mundo judío lavatorios lebrillos cántaros de agua toallas eran el común de la vida judía en todas las casas de los judíos se ofrecía este servicio de urbanidad porque en ese tiempo no había piso con cemento sino que ellos calzaban sandalias y sus terrenos eran polvorientos de tal manera que la gente en el mundo judío siempre tenía los pies con polvos por tanto en el mundo judío hasta en las casas más pobres se ofrecía este servicio de urbanidad para que cuando llegara una persona entonces se le ofrecía el lavamiento de los pies en el caso de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos que eran gente pobre esta labor de lavarle los pies a los demás tendría que haberla ocupado a alguno de los discípulos en las casas que eran más pudientes tenían sirvientes especialmente dedicados al lavado de pies pero ellos eran pobres de tal manera que a alguno de ellos les correspondía esta labor de lavar los pies de sus compañeros pero yo les pregunto a ustedes después que estuvieron discutiendo de quien sería el más grande el más importante en el reino de los cielos quien sería el mejor constituyente quien sería el mejor senador quien sería el mejor pastor en el consejo a nivel nacional quien estaría dispuesto a lavar los pies de sus hermanos en la toalla del servicio Jesús se quita su manto se ciñe la toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho ustedes hagan entre ustedes ustedes dicen que yo soy un maestro y tienen razón dice Jesús yo soy un maestro soy el señor si yo el señor y el maestro he ceñido la toalla en mi cintura y he lavado los pies de ustedes con mayor razón ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros y saben que mis queridos hermanos termino diciéndoles lo siguiente en este sermón y no me demore tampoco perdónenme no quiero que me malentiendan por favor muchas personas me han criticado y me han dicho Luciano se ha vuelto fundamentalista porque anda defendiendo a los canutos otra vez y se ha metido mucho con los pentecostales otra vez ya no es es profesor del seminario que habla de los procesos de descolonización y todas esas cosas tan extrañas la deconstrucción hay que deconstruir de nuevo para poder establecer una nueva teología que salga de la iglesia nunca en la vida la han predicado a nadie ni han ganado a nadie para el señor y critican a los pastores como Jairo es una iglesia pujante grande bendecida está Verónica y critican a nuestros pastores pentecostales porque son ignorantes son gente de población y saben cuál es la clave del crecimiento de la iglesia evangélica de la iglesia evangélica pentecostal los pentecostales su servicio y es por eso que Dios bendice tu iglesia Jairo Verónica por eso Dios bendice esta iglesia porque es una iglesia que sirva a los demás bendito al señor para siempre yo me eduqué así con los pentecostales lo conversamos ayer en el camino junto junto a Pastor Marcelo junto a Mauro a nosotros desde niños en la iglesia pentecostal mis amigos los parras lo saben nos llevaban a convivir con la gente más sencilla a dormir con los más pobres no alcanzo a contarles historias en el pentecostalismo pero la formación de un joven pentecostal de un niño pentecostal pasa básicamente por eso por servir a los demás y por vivir con los más pobres y son la iglesia más grande y más poderosa del país entonces yo no me volví al fundamentalismo como constituyente yo entendí como constituyente que el llamado de la iglesia es a defender la iglesia y a pegarnos a las raíces a la sencillez de la vida valoren a su pastor este hombre que cuando sale de la casa viene orando desde el auto hasta acá con su esposa orando vamos a orar Luciano mis hermanos ya están orando en la iglesia siempre oramos nosotros antes del sermón ustedes tienen que valorar a su pastor que es un hombre apasionado por la fe y que es un hombre sencillo a pesar de que es un hombre bien educado muy educado tiene sus habilidades valores la iglesia júntense también con los pentecostales abrácense con los sencillos vivan la vida sencilla porque ese es el poder de la iglesia el poder de la iglesia no es la revolución no es la teología y por favor no estoy en contra de la teología me gusta he estudiado teología 30 años saqué mis títulos pero les aseguro estuve en un ambiente donde me di cuenta que no es el conocimiento no es lo que tú sabes no es lo que lograste aprender es como tú has vivido la vida cristiana es como el Señor ha logrado hacer un impacto en tu corazón con su palabra es como es como has aprendido sobre las enseñanzas de Jesús esa es la clave de la victoria de la iglesia entonces yo no me volví fundamentalista y no te enojes cuando te digan es fundamentalista esos son conservadores si no necesitamos ser liberales para salvar a Chile necesitamos vivir la vida cristiana como había amado a los suyos que estaban en el mundo así los amó extremadamente a pesar de todas las cosas los amó hasta el fin porque el amor no es un sentimiento es un compromiso es la toalla del perdón no importa que tengas amigos como Pedro que te dan vuelta la espalda que se olvidan que tienen la boca grande no importa es la toalla del perdón y deja atrás lo que te hicieron y sirve 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 al Señor mientras más puedas sirve al Señor que no te envenene el diablo el corazón diciéndote es que tú eres el que siempre llega por qué tienes que poner tú tu guitarra si la iglesia tiene que comprar guitarra por qué traes la batería si la iglesia tiene que tener batería por qué tú tienes que diemar y los otros no diem por qué no dejes que el diablo te envenene sirve 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 yo estoy cansado de verdad que estoy cansado lo único que se haría en este momento es estar acostado pero sigo adelante y yo le pregunto al Señor por qué por qué por qué por qué me desgasto tengo un hijo tengo una esposa es que lo aprendí de mi papá y lo aprendí de los pentecostales me quiero morir sirviendo lo único que quiero es un día ver a mi maestro y que él me diga de verdad que yo no quiero una corona no me ven orgulloso ni nada de eso porque ya hablan de que uno va a tener una corona en el cielo con unas perlas no quiero ser orgulloso pero la verdad que a mí no me interesa la corona Jairo o si eso implica un lugar una posición lo que yo quiero de verdad es que Señor me diga Luciano tú eres bien fregado pero si tengo algo bueno que decirte nunca te detuviste siempre serviste eso quiero que me diga nada más ese es mi premio que él me puede decir invertiste bien tu vida porque al fin de cuentas la vida es tan corta sirvamos al Señor sirve al Señor en tu iglesia emociona te ama involucrate con la visión de tus pastores involucrate involucrate mucho involucrate cuántos quieren hacerlo cuántos consideran que quieren involucrarse más en su iglesia ser más justos ser más perdonadores tener más amor quieren servir más al Señor ven ven aquí ven vamos a orar hoy día ven aquí vamos a orar todos los que quieran servir los que quieran renovar su fe los que sientan que el Señor le está llamando algo más más todavía pasen aquí adelante yo sé que ustedes sirven al Señor que son gente santa que aman al Señor no estoy llamando a conversión ni eso no quiero que quiero que oremos los que quieran renovar su fe y decir al Señor yo yo quiero tener otro amor como ese como el de la toalla el amor como quiero perdonar quiero servir en mi iglesia ya no quiero criticar nada no quiero escuchar cosas que me hacen daño yo quiero servir a mi Señor en mi iglesia pasen pasen levante su voz comienza a orar comienza a orar comienza a orar comienza a orar Jaime déjame darte un abrazo que no te he saludado me alegro tanto verte me alegro tanto verte Espíritu Santo ven ven Señor ven Señor sobre nuestras pobrezas espirituales Señor hemos venido a reconocer que tú eres un buen papá que maravilla Señor tener un padre como tú Señor gracias Señor gracias tú eres Señor ese papá que yo siempre he soñado Dios mío perdí a mi padre yo sé que él está contigo hoy día disfrutando la eternidad pero tú eres un padre tan grande Padre yo te pido de manera muy sencilla que pongas un amor especial en el corazón de mis hermanos y de esta iglesia un corazón muy lindo un corazón como el de sus pastores Señor enamorados de la obra enamorados del quehacer de la vida de la iglesia enamorados de la transformación de Chile de la nación derrama de tu amor Señor derrama de tu amor derrama de tu amor sobre nosotros en el nombre de Jesús como había amado los suyos que estaban en el mundo los amó así hasta el fin extremadamente los amó a pesar de todo los amó yo te pido Señor que desarrolles ese amor en el corazón de tus hijos hacia su familia hacia sus hermanos hacia sus propios hijos que necesitan ser acogidos abrazados como nunca en este tiempo de crisis desarrolla amor Dios yo te pido Señor que hagas un milagro esta mañana yo te pido Señor que comencemos a perdonar mi hermano mi hermana yo te pido en el Señor que tú pienses si hay algo si tienes algún rencor si necesitas llamar a alguien que lo pongas en tu mente ahora si hay algo que tú debas resolver no necesariamente que tú hayas hecho a lo mejor tú eres la víctima pero el Señor me está diciendo que tú tienes que perdonar que tienes que perdonar que tienes que dar el paso del perdón hay que restaurar las relaciones en el nombre de Jesús Padre es la toalla del perdón es la toalla del servicio yo pido una unción especial de servicio en esta iglesia de compromiso de fe de poder Señor provee esta iglesia trae recursos infinitos Señor en el nombre de Jesús para que hagan mucho más de lo que están haciendo más aún Señor yo declaro más mucho más Señor en esta comunidad en el nombre de Jesús mucha más prosperidad más bendición más crecimiento más servicio levanta Señor tus guerreros en este lugar y oramos todos juntos por la iglesia chilena oramos por nuestros hermanos pentecostales oramos por nuestros hermanos bautistas oramos por los anglicanos Señor por los luteranos que venga luz de tu espíritu santo que disipe las ideas de tinieblas que se han cernido sobre la iglesia que el mundo y los intereses políticos no nos dividan en el nombre de Jesús que la iglesia pueda estar unida porque ese día Señor vas a hacer algo grande en medio de nuestra nación Padre reclamamos esta generación de jóvenes te reprendemos Satanás en el nombre de Jesús suelta esta generación suéltala le pertenece a Cristo Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada joven por cada señorita Señor pedimos restauración de relaciones en el nombre de Jesús de Nazaret pedimos por el futuro de Chile pedimos por nuestros niños Señor los reclamamos en el nombre de Jesús que ninguna ideología mundana los dañe reprendemos la ESI la educación sexual integral en el nombre de Jesús una enseñanza diabólica del infierno en el nombre de Jesús que no toque nuestros hogares Señor oramos por libertad para mantener nuestra libertad de predicar en las calles en los hospitales en las cárceles Señor que todo lugar sienta la bendición y el poder cuando los hijos tuyos caminan y pisan esos lugares que la bendición tuya se derrame poderosamente en nuestra nación levanta tus pastores levanta los líderes Señor derrama de tu poder sobre Chile tú lo dijiste Señor a través de los tuyos hace años atrás Chile será para Cristo y no hemos comenzado a vivir eso Señor proclamamos Señor que este es el día de salvación el día para nuestra nación en el momento de la oscuridad en el momento de la crisis tu Señor nos estás recordando que Chile será para Cristo te alabamos Señor y te bendecimos te damos toda la gloria lo proclamamos Señor lo reclamamos en el nombre de Jesús somos un pueblo gigante Señor somos el 20% de la nación levanta tus guerreros Señor en el nombre de Jesús levanta tus guerreros como una sola voz te alabamos Señor amor perdón servicio te damos toda la gloria te damos toda la gloria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén sabes que quiero que busques a alguien que hace rato no le das un abrazo quiero pedirte eso siento que tú busques a alguien que hace rato no le das un abrazo y le digas hermano o si es tu mamá si hay hijos aquí anda a darle un abrazo a tu mamita y dile mamá te quiero mucho si tienes un hermano aquí en la iglesia o algún amigo con el que hace rato no te abraza yo te pido que por favor le des un abrazo fuerte padre amado fiel amigo hermoso yo te abuelo le des un abrazo